Michael, ¿qué significa venir a ganar o empatar el partido pero lograr el campeonato aquí en Costa Rica? No, la verdad contento, agradecido con Dios porque desde que salimos de Honduras lo planeamos esto, estamos agradecidos porque hicimos un buen trabajo, sufrimos como tenía que ser el partido y bueno, gracias a Dios al final se empató y pudimos quedar campeones, lo merecemos. Creo que todas las etapas que íbamos pasando, muy difícil, muy complicada con rivales que respetamos, pero bueno, gracias a Dios al final se logró el objetivo y no queda más que disfrutar y darle las felicitaciones al equipo rival también porque fueron muy buenos. ¿Dónde estuvo la clave en esta serie tan cerrada, verdad? Porque fueron partidos muy cerrados. Bueno, sabíamos que íbamos a sufrir, creo que los dos goles que nos anotaron, malón parado, ellos son muy fuertes, pero bueno, al final tuvimos la calma, se logró el objetivo y somos campeones. Muchas gracias. A ti.